¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! Bueno, amigas y caballeros, vamos a dar inicio en esta noche súper sensacional. Para mí hoy ha sido un privilegio haber bautizado a los niños, pero también... Bueno, también él va a marchar la copa por esos niños que hoy han sido engendrados a la vida espiritual, a la vida cristiana. ¡Vamos! 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 Vamos a ver qué tal pareja que mejor baila esta noche! Es la más bailadora, en la que más se sacude. ¡Vey! ¡Sí! 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 ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! Sin ti, sin ti Un caballero, que venga a bailar con la mamita Un caballero Un caballero, vengase, vengase, vengase Un caballero voluntario Sin ti Ah, un caballero voluntario Muevase, muevase Con la palma, con la palma, con la palma ¡Venga, Mujer es un buñист pelo! Hoy, aquí vamos, vamos a hacer luminos. ¿Dónde está la mujer, indudizos? ¡Muena, sunas, sunas! ¿Dónde están las mujeres que dejaron al marido de la carta? A ti que es madre de la humanidad Para mi pelito que no os olvido Y para mi vela no voy a gritar Este pedazo de esto es lo que ayer sé Que es un orgullo para el corazón Y estamos recueltos con la cárcel Quitando punta y gana Ahí nos vamos, 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 vamos Que bonito, vamos A la provincia de las calles Vale, vale Las 50 tiras de la contra